Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo quiero nadar Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios 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 Ni tampoco a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo quiero nadar Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo no quiero nadar Yo no quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar Yo no quiero nadar Música Yo no quiero estar parado, ni tampoco estar sentado Yo no quiero estar callado, yo quiero alabar Yo no quiero estar parado, ni tampoco estar sentado Yo no quiero estar callado, yo quiero alabar Yo quiero alabar, alabar a mi Dios Yo quiero alabar